Hola chicos, mira, vamos a hacer hoy un batido alto en calorías para personas que les cueste mucho subir de peso. Últimamente estoy asesorando y llevando atletas, chavales jovencitos y chicas que les cuesta mucho subir de peso, les metes carbohidratos, suficiente proteína, el aporte adecuado de grasas y aún así, tienen una constitución muy delgada, les cuesta mucho. Entonces yo lo que digo es que pueden comprar Gangainer o subidores de peso en internet, que es un batido de proteínas con carbohidratos o podemos hacer también nuestros batidos para subir de peso en casa. Vamos a ver cómo lo haría el SensiRolli, ¿vale? Mira, vamos a colocar aquí, vamos a colocar aquí un medidor, ¿vale? Que no se va a ver exactamente con la cámara, pero lo vamos a poner a cero, a cero, para que no mida el vaso. Vamos a echar 100 gramos de papilla de cereales, 8 cereales con miel, ¿vale? Además tiene probióticos, o sea, bacterias intestinales muy buenas para el intestino y para la flora intestinal. Además, los cereales de bebés tienen una ventaja grandísima que están hidrolizados, previamente están digeridos, ¿vale? Vamos a echarlo aquí, vamos a echar 100 gramos, ¿vale? Y 100 gramos serían unas 400 calorías, ¿vale? Yo he echado 120, ¿vale? O sea, todavía más, casi 480 calorías, ¿vale? Y ahora vamos a echarle, evidentemente, algo de proteína, ¿vale? Vamos a echarle 40 gramos de proteína de suero, 20 gramitos. Bien, aquí tenemos ya, pues, una cantidad de proteínas y de carbohidratos muy buena, ¿vale? Tenemos unos 120 gramos, que al final son 120 gramos de 8 cereales, lo que serían unos 100 gramos netos de carbohidratos y luego algo de proteína, evidentemente, que también tienen los cereales, ese aporte no le estoy teniendo en cuenta, pero tendríamos unas 480 calorías en forma de hidratos y tendríamos unos 180, no, 160 en forma de proteína, por lo tanto, sería casi unas 600 calorías, un batido de unas 600 calorías, súper fácil, mira, Maron, qué rápido lo vamos a disolver, 600 calorías, además, la proteína es proteína de suero, ¿vale? No sé si lo he dicho antes o no, es un aislado de suero, entonces, ventaja del aislado de suero, que se asimila muy rápido, muy rápido, un aislado de suero y, al tener un hidrolizado de cereales, vamos a agitarlo bien porque 120 de papilla, ostras, ¿vale? Nos va a costar agitarlo, ¿vale? Pues al tener 120 de papilla y el hidrolizado de suero, pues son dos alimentos muy fácilmente asimilables, los hidrolizados de suero son muy asimilables y si no puedes gastarte en un hidrolizado porque es caro, pues un aislado de suero, ¿vale? Me da igual, una proteína de suero, aislado o hidrolizado, ¿vale? Eso se disuelve bastante bien, aunque es verdad que la papilla espesa, ¿vale? Si espesa mucho, pues más agua, chicos. Y ahora os voy a mostrar en un vaso cómo queda el batido. Yo le he echado hidrolizado porque tengo, ¿vale? Pero entiendo que el hidrolizado de suero es caro, así que un aislado es suficiente, un aislado es suficiente y, bueno, para personas con menos economía, incluso un concentrado de suero, ¿vale? Un concentrado de suero también ya no valdría, ¿vale? Y ya tenemos un batido con bastantes carbohidratos, bastante proteína y fácil de asimilar. Vamos a ver cómo ha quedado, ¿vale? Seguro que ha quedado bastante denso, ¿vale? Vamos a echarle más agua porque 120 de papilla es bastante... pues eso, espesa, tío, no hay más, ¿vale? Y ya estaría, ¿vale? Aquí tendríamos un batido, aquí habría otro, ¿vale? Pues un batido de estos al día podría ayudar a muchas personas a subir de peso y de masa muscular, ¿vale? Son 600 calorías. En el caso de que se quitaran más, pues dos batidos al día, ¿vale? Añadiría siempre unos 100 gramos de carbohidratos y unos 40 gramos de proteína. Ya te digo que un hidrolizado sería lo mejor de suero, sino un aislado y si no tienes dinero, un concentrado, ¿vale? Nos vemos y vamos a tomárnoslo que yo estoy en volumen y tengo que ganar masa muscular. ¡Chao!